Una comisión independiente va a investigar en el Reino Unido si la administración encubrió conscientemente casos de pederastia en los años 80. Decenas de informes sobre ese asunto desaparecieron o fueron destruidos. En aquella década, al menos 20 personajes públicos pudieron abusar sexualmente de menores. El gobierno de David Cameron ha encargado una profunda investigación para saber si diferentes organismos públicos han ocultado durante décadas casos de pedofilia. Y es que de salir a la luz la información solicitada por un parlamentario laborista, Westminster podría vivir el mayor escándalo de los últimos años. Figuras de la política, lores, jueces y funcionarios del Ministerio del Interior estarían implicados en abusos sexuales cometidos a menores en los años 70 y 80. Leon Britton, ministro del Interior en aquella época, aseguró en principio desconocer el paradero de más de un centenar de documentos. Pero se ha sabido ahora que desde su ministerio se presionó a la policía, se destruyeron pruebas y las que se recabaron durmieron durante décadas en algún cajón del ministerio. Se impuso el silencio para no airear los nombres de políticos que en muchos casos ya han fallecido. Ahora, casi 40 años después, el gobierno y la oposición quieren que se aclare todo. En los últimos meses la sociedad británica viene descubriendo con horror como instituciones, en un principio tan respetables como el Parlamento, la BBC o colegios religiosos, han ocultado durante décadas casos de pedofilia que ahora salen a la luz. Por eso el gobierno de David Cameron quiere saldar cuentas con el pasado investigando hasta el final.